Bueno, ¿queréis ver cómo va nuestra plantación que hicimos? De coliflores, repollos, escarolas, lombarda y brócoli... A ver lo que ha crecido en ocho días. Esto es lo que plantamos. Plantamos y ahora vamos a ver la diferencia en ocho días en la macetita que lo plantamos. Así que vamos a verlo. Fijaros, fijaros cómo va, ¿eh? Mirad cómo ha crecido, ¿eh? Lo que más ha crecido es el brócoli. Estos brócoli en ocho días. Fijaros lo que plantemos y fijaros cómo van. A ver cómo están de raíz. Vamos a ver cómo van de raíz. ¡Buah! Como un tiro. Ocho días de plantación, ¿eh? Esto ya lo vamos a separar de aquí. Para que vaya cogiendo... Ahora lo vamos a separar por aquí. Para que... Para darlo a su hueco, para que vaya creciendo. Porque esto va creciendo como un tiro. Lo que os digo siempre. Esto crece, ¿por qué? Porque va con comida. Comida, abono, abono. Para vosotros en macetas lo que mejor os recomiendo es abono líquido. Una vez a la semana y la planta la va a ver de crecer. Si no tiene sustancia, las plantas se arratonan. ¿Qué pasa en las tierras? La tierra recién plantada, los sustratos tienen beneficio. Pero a los 15 o 20 días entre la planta que se lo come y los riegos que lo va perdiendo. Porque ya sabéis que si os paséis con el agua, todo el agua que eche para abajo son nutrientes que le vas a quitar. Bueno, pues tenemos que abonar nuestras plantas. Si queréis comer coliflores y repollos como yo las voy a comer en esta macetita, muy importante los abonados. Y vamos a daros unas recomendaciones. Entonces, esta planta la ataca mucho la oruga. ¿Qué vamos a hacer para la oruga? Pues una manita de jabón potásico todas las semanas. Todas las semanas una manita de jabón potásico para corregirlo. Y aparte vamos a corregir la mosca blanca que la ataca mucho. La mosca blanca ya sabéis que hay que buscarla por debajo de la hoja. Por debajo de la hoja. La mosca blanca se pone por aquí debajo y debilita mucho a nuestras plantas. Pero con el jabón potásico. Si tenemos constancia de darlo una vez a la semana, tenemos cubiertas nuestras plantas. Y bueno, pues nos vamos a liar a separarlo, a darlo el hueco. Mirad las escarolas como van, eh. Fijaros lo que han crecido las escarolas. Ya sabéis que las cortemos y mirad como van. Las cortamos y un espectáculo. Luego ya veremos también lo que tenemos que hacer con las escarolas para que se pongan blancas. Os enseñaré un truco porque ya sabéis que la escarola no es igual que la lechuga. Hay que poner los cogollos blancos para que estén tiernos. Así que amigos, como digo siempre, la constancia y la perseverancia es el éxito de vuestras plantas. Un saludo y arriba la agricultura.